El camino es largo como muchos municipios del país, lejanos y olvidados. El Programa Mundial de Alimentos, junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGA y la CESAM, trabajan en varios municipios de Quiché y otros departamentos para paliar la sequía provocada por el fenómeno del niño y la canícula prolongada. En Centroamérica, la sequía tiene una definición diferente a las otras partes del mundo. Porque en Sudamérica, donde se fue identificado originalmente, áreas de Perú, áreas de Ecuador, el fenómeno del niño trae lluvias torrenciales y normalmente trae inundaciones en ese sentido. Pero esas lluvias torrenciales en Sudamérica resultan en una disminución de lluvia tanto en Centroamérica como en Australia. Entonces, el fenómeno del niño para nosotros significa épocas de poca lluvia. La asistencia alimentaria fue necesaria para más de 200.066 familias en el 2014. Para el año 2015, se han identificado alrededor de 125.000 familias que están en una situación crítica. El fenómeno del niño durante el año 2015 se confirma a partir del mes de enero, febrero de este año, en donde habíamos pasado por una etapa de sequía y una canícula prolongada en el año 2014, que también era parte de este fenómeno del niño. Lo que había pasado era que no se había confirmado con certeza de que era un fenómeno del niño. Entonces, las familias han estado en un estrés por lo menos dos años, en donde sus activos han sido disminuidos de manera drástica. Las semillas con las cuales ellos sembraron en el año 2014 se perdieron casi un 90% en muchas partes del país, sobre todo en el corredor seco, tanto de maíz como de frijol. Y eso condicionó mucho a las familias durante el año 2015. Desde hace dos años, los cultivos como frijol y maíz en esta área, en San Bartolomejo, Cotenango, han dejado de dar mazorcas como esta, convirtiéndose en mazorcas como estas, limitando un consumo de uno o dos días. Los pobladores migran para trabajar. Es el caso de María Ramírez, que trabaja la tierra mientras su esposo gana dinero en una finca de café, y así poder alimentar a sus ocho hijos. Lo que estamos haciendo es de que mi esposo viaja a las fincas para ganar un poco de dinero, y el dinero que gana, con eso compramos el alimento para mantener a mis hijos. Este es el centro de recuperación nutricional, encargado de atender a más de nueve municipios. Ella es de Joyabaj, su hija de seis meses tiene desnutrición aguda moderada. La desnutrición ha persistido y con sequías como la actual, se complica la alimentación a los recién nacidos, pese a que los factores pueden ser varios. La pareja Kalel Benítez, con casi 70 años de edad cada uno, nos lleva a observar como su cosecha se ha perdido. Un camino retirado que recorrían constantemente. Hoy, lo único que se puede ver es como el tiempo ha cambiado. Este año no se tuvo reservas de alimento, por eso fue necesaria la intervención del Programa Mundial de Alimentos con las familias más vulnerables. Gracias por ver el video.